En este video haremos una rutina de ejercicios intensa para fortalecer y aplanar el abdomen en tan solo 15 días. Eso sí, estos ejercicios empezarás a sentirlos desde el primer día. Antes de iniciar, asegúrate de calentar el cuerpo y estirar completamente. Si ya estás listo, ¡empecemos! Posición inicial Cuarenta ¡Vamos! Treinta ¡Así es! Veinte Con fuerza Diez Cinco Tres Dos Descansa Descansa Posición inicial Cuarenta Cuarenta Con fuerza Con fuerza Con fuerza Diez Cinco Tres Dos Descansa 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 Posición inicial Cuarenta ¡Vamos! Treinta ¡Así es! Veinte ¡Vamos! ¡Con fuerza! Diez Cinco Tres Dos ¡Descansa! Posición inicial Cuarenta ¡Vamos! Treinta ¡Así es! Veinte ¡Con fuerza! Diez Cinco Tres Dos ¡Descansa! Dos Tres Dos Tres 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 Dos Posición inicial Cuarenta Dos Tres Tres 30 Así es 20 Con fuerza 10 5 3 2 Descansa Posición inicial 40 40 Vamos 30 Así es 20 Con fuerza 10 5 3 2 Descansa 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 Posición inicial 40 Vamos 30 ¡Así es! 20 ¡Con fuerza! 10 5 3 2 ¡Descansa! Posición inicial 40 ¡Vamos! 30 ¡Así es! 20 ¡Con fuerza! 10 5 3 2 ¡Descansa! Posición inicial 40 40 ¡Vamos! 30 ¡Así es! 30 ¡Con fuerza! 10 5 3 2 descansa 10 POSICIÓN INICIAL 40 ¡Vamos! 30 ¡Así es! 20 ¡Con fuerza! 10 5 3 2 ¡Descansa! Posición inicial 40 60 ¡Vamos! 30 ¡Así es! 20 ¡Con fuerza! 10 5 3 2 Bueno, recuerden que en esta sesión los acompañe yo, David Arenas y si quieren saber más sobre deportes pueden seguirme en mis redes sociales y recuerden que una buena alimentación hace parte de nuestra rutina de entrenamiento. Si llegaste al final de esta rutina cuéntanos en los comentarios si te pareció fácil o complicada. Por último, te invitamos a ver las siguientes recomendaciones que aparecen en pantalla. ¡Muchas gracias!